Hola, muy buenos días amigos de Zona de Frontera, amigos televidentes que son fieles a este programa tan espectacular. También buenos días a Beto y Vanessa. Hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos la sección de Tallando Talentos y tenemos algo especial y es pintura decorativa. Vamos a utilizar la pincelada Sostobo. La pincelada Sostobo se basa en manchas, pero vamos a utilizar los materiales siguientes para que todos tomen apunte. Vamos a utilizar pinturas acrílicas, vamos a utilizar brochas, vamos a utilizar pinceles de cerda suave, que son fundamentales para esta pincelada. Vamos a utilizar diferentes calibres de pinceles de cerda dura, vamos a utilizar pincel de delinear, paleta de colores y cinta desmascarada. Bueno, tenemos el soporte donde vamos a trabajar es sobre lienzo, que es el soporte de trabajo. En este caso voy a utilizar la cinta de tirro simplemente como para realizar un tipo de decoración. Vamos simplemente a pegar la cinta. Generalmente cuando nosotros trabajamos este tipo de pintura vamos a buscar que sobresalgan los elementos. Entonces voy a trabajar un acrílico negro. Vamos a utilizar una brocha de cerda dura y vamos a empezar a aplicar. Cuando yo voy a utilizar estos elementos simplemente voy a aplicar con totalmente libertad sobre la superficie. Vamos simplemente a ir aplicando de trazo horizontal, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, para que sencillamente nos quede bien cubierta la capa del lienzo. Así sucesivamente yo voy a seguir utilizando algunos tonos, en este caso voy a trabajar unos tonos rojos, voy a jugar con unos tonos cafés. La combinación y teoría del color que le ofrece tallando talentos es fundamental para que ustedes trabajen cualquier tipo de obra de arte. Es bueno decirle que en este momento padres de familia, jóvenes, niños que nos están viendo en este programa, si quieren, quieren aprender a pintar, vengan con nosotros y escriban sin tallando talentos, es la oportunidad que ustedes estaban esperando para que aprendan diferentes técnicas de pintura. Vamos a regalarle en este momento a las personas que se comuniquen al programa, si le vamos a dar la oportunidad de darle el 50% de descuento, le vamos a dar 5 medias becas para que ellos se puedan comunicar desde ya, llamen ya y puedan empezar a trabajar y aprender este curso de pintura. Miren, vamos ahora a seguir trabajando trazos repetidos, pero en este caso con un color rojo para ir bajando las tonalidades. Luego de hacer eso voy a simplemente a repasar y voy a empezar a aplicar un fondo amarillo. Simplemente estoy creando un ambiente artístico, sigo utilizando en este caso el negro. El negro es un color que nos permite que sobresalgan los demás tonos. Hasta ahora ya tengo un efecto acá, simplemente voy a utilizar una brocha y voy a hacer unos efectos como si fuera agua. Y ahora voy a empezar la pincelada a esos todos. Voy a utilizar un pincel de cerda suave, es importante para que podamos trabajar eso, y voy a sacar simplemente de una mancha roja que voy a hacer acá sencillita, sacar una mancha. Vamos a hacer una flor sencillita, pero simplemente vamos a crearla a partir de una mancha. Voy a crear por acá otro tipo de mancha. Simplemente estoy permitiendo de que los colores del fondo me generen otros tonos. Voy a utilizar acá otro efecto. Simplemente es un efecto de pintura decorativa. Vamos a generar simplemente un efecto de blanco con rojo, 50% un color y 50% el otro color. Este tipo de pinceladas se trabaja sobre la superficie ya húmeda. Entonces simplemente voy a trazar unos pequeños trazos para darle luz por fuera de la superficie. Puedo agarrar tonos amarillos nuevamente y darle algunas pinceladas en estos tonos que nos permiten darle algunos colores de más de luz. Aquí hasta ahora estoy haciendo el primer detalle. Ahora vamos a seguir con esta mancha. ¿Qué creen que será esta mancha? Esta mancha vamos a sacar simplemente, vamos a darle un toque de luz muy rápido y vamos a darle un efecto de unos movimientos. Ahora vamos a utilizar un poquito de color fluorescente y vamos a empezar a rellenarle con unos movimientos repetidos. Simplemente vamos a sacar una... Ya lo vieron, es una mariposa totalmente que se nos está saliendo del fondo y vamos a generar unas manchas con un color blanco para darle un poquito más de luz. Ahora, al haber hecho esto, utilizo un pincel más delgadito para repasar nuevamente por el color blanco que es el color luz. La máxima expresión de la luz y vamos simplemente a darle unas tonalidades más debidas. Y vamos a darle un poquito de movimiento artístico como si la mariposa estuviera en movimiento. Bueno, acá, ¿ustedes qué dirían que era esta mancha? Sencillamente voy a utilizar amarillo y voy a crear unos efectos de movimiento. Aquí, para dar otra tonalidad que resalte del fondo, simplemente voy a utilizar el pincel en forma plana, presiono, voy subiendo, arrastro y vuelvo a levantar en punta con el propósito de generar este tipo de decoración. Puedo utilizar también el fuzzi acá. Vamos a utilizarlo. Y vamos a hacer otro tipo de arabesco. Y ahora utilizo el blanco, dar los detalles de luz, el que nos va a dar la vida a todo lo que hagamos. Vamos, para finalizar, simplemente vamos a realizar la firma y vamos a retirar la cinta. Entonces, primer paso, toda esta cinta tierra que tenemos acá, vamos nosotros a retirarla y vamos a empezar a ver que el color del fondo, en este caso, que era blanco, se nos va a reflejar en el momento en que nosotros vamos a trabajar el dibujo. ¿Para qué? Simplemente para que para la persona que nos está viendo, simplemente genere un cuadro decorativo. Aquí voy a retirar también. Y yo puedo darle simplemente una ambientación a este cuadro, dando a entender que hay unas pequeñas divisiones de un lado a otro. Bueno, para finalizar, vamos a utilizar la firma de Tallando Talentos. Carlitos, muchísimas gracias y continuamos acá en Zona de Frontera, 11.05 de la mañana y tenemos premios para todos ustedes, televidentes. Me traje el cuadro. Véanlo acá. El cuadro, por favor, lo colocan ahí. Esta hermosura de cuadro de la casa de Tallando Talentos, donde sábado a sábado llevamos a ustedes lo mejor. Hoy vimos la pincelada Sostobo que ha llegado a coger acá gran auge en la capital norte santandereana. Si ustedes quieren pintar así como lo está haciendo Carlitos, recuerden que en Tallando Talentos regalamos todos los sábados cinco medias becas para todos los televidentes que se comuniquen allá con él en Tallando Talentos. Si usted, usted, televidente, se quiere, no, un infiel que me llame, una persona que me diga yo fui infiel y dice esto y esto, le obsequio este hermoso cuadro de la casa de Tallando Talentos. Lo voy a dejar acá para que ustedes lo vean, se enamoren aún más de él.